Música Me contaron, me contaron ahí, de su... Yo, para mí se está pasando el crío, ya lo entiendo, hasta había unas copas, no sé... O sea, lo veo, lo veo, que tiene 47 años, o sea, si no es la vez, pero no es mía. Pues yo, no, no, yo te voy a decir una cosa, yo puedo presumir de un montón de cosas, pero de una de las cosas, es que yo lo conozco bien, y para mí no es así, yo le dije, yo creo que es mayorcito, y hay que tener una responsabilidad. Oye, yo te hablo de cuando hablamos de aquí, y si yo me monto un arco, te tienes que montar tú. Bueno, yo solo tengo asumido. Y él me dice que no, yo tengo que venir al cartello, y para esa mañana te voy a ir al carro. Perdona, perdona que te diga, para mí no eres... La siguiente es el bursa, ¿no? Ya está, pero... Por lo que yo... Respeto a todos los secretarios. ¿Querés reciclaje, tomar reciclaje, quieres lo que sea, tal? No, no, yo por eso te digo que a mí me parece, o sea, por lo que yo he hablado aquí, siempre lo he visto, a la hora de razonar, la persona... Claro, ya te digo... Para mí ha perdido... Ahora, igual él dice que yo he perdido los papeles, o lo que sea. No, 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 oye, que no. Ni tú ni él, luego siempre... O sea, algo ha pasado ahí, o ahí algo puede estar reconsidado. ¿Quién lo quiere montar? ¿No lo sale a los cojones? Bueno, eso, a mí no me va. O sea, yo, porque si yo no quiero una cosa, yo tengo que decir un motor. Yo no quiero esto por esto, por esto, por esto. Entonces, ¿qué? Oye, Gerardo, venga, yo. No, yo llevo un año sin montarme ahí. ¿Quién lo reciclaje? Vamos a sentarnos aquí. Aquí, sin disminuir nada, vamos a razonar. El primer punto es este. Bueno, y este punto, ¿cómo lo podemos resolver? Es que es un diablo. ¿Tú me comprendes? Yo soy de las personas que cuando... Si no yo tengo quien... Tenía una ventaja para mí acojonante, te voy a decir. Mira, como yo me he puesto una tremenda, esta no cambia en forma. Porque mira, me puedes joder, ¿no? Sí, bueno, es verdad. Para que cambie con su... Y con los demás, ¿no? Eso no. O sea, aquí puede... Vea, yo, al volantil, al mal. Oye, mira, no cambio contigo ni con nada. Y no me toca con el perro, el número del perro. Y digo, vale, ¿de acuerdo? Pero realmente lo que cambie con real, que cambie con lo de, o que cambie con el atleta. No, 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 es lo que no se puede. O sea, yo no puedo estar de acuerdo, por ejemplo, con un tema de un brazo. No. Y discuto y armo la traca. Pero yo veo que, gracias, hay un paralelo para todos los compañeros. Entonces yo lo asumo. Jodido, pero lo... Porque dije yo, yo no lo asumí. Y estaba en contra. Yo no lo asumí cuando me daba la vuelta en Galicia. Y estaba en contra. O sea... Yo no lo asumí cuando fuimos a 20 de baños y estaba en contra. O sea, porque yo me lleve mal contigo no lo tienes que pagar. Un politico. Tú lo entiendes así, ¿no? La democracia es así. Yo tenía 23 votos en contra. Y dos a favor o tres, que éramos los que estábamos con otro voto, el Chavisillo y otro más. Pues punto lo asumía y trabajaba con los demás. Y cambiaba con los demás. Pero tú me estás demostrando, muchacho, que tú eres un cacique. A ver si entiendas lo que es. Es que es así, Gerardo. Tiene que ser lo que tú digas. No acatas la mayoría. ¿Quién iba en el camello? Uy, mira qué bien. ¿Quién venía contigo? Hostia. ¿Quién venía contigo? Hostia. Pafrón. Dítero en todo. Y este. Departes. Dítero en todo. Pafrón. Y este. Propio que te met Glowll RE. ientes. Gracias por ver el video.